Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Con ustedes una mujer espectacular, María Camila Salazar. Nos encantan los juegos de mesa porque aparte de ser un medio para entretenernos, es perfecto para compartir con nuestras familias y aparte nos genera habilidades mentales. Vamos a conocer a uno de nuestros jugones de Medellín. Estalajerez, Antiguo Egipto, Parques, Dominó, Damas Chinas. Mi nombre es Mauricio Villegas, soy una persona jugona de la ciudad de Medellín. ¿Qué quiere decir eso? Que me gustan mucho los juegos de mesa. Me apasionan porque es una compañía diaria que me ayuda a estar con mi familia, a aclarar la mente, a divertirme, a compartir y a sentir que uno cada día aprende y es más inteligente y no que se le olviden las cosas. Tenemos Twister, tenemos Clue, Clue en España y ya pasamos al Catán, pasamos al Código Secreto, al Winspan, tenemos Solquín, Teotihuacán. Jugamos como en 63, contando los viejitos y los modernos. Los viejitos son los que jugábamos hace muchos años, ¿cierto? Desde chicos. La idea es ir sumando juegos a la medida que nos gusten y nos enamoren para poderlos compartir con los demás. Hay unos juegos cortos que son para jugar rápido en 15, 20 minutos, fáciles de explicar. Hay unos juegos de narrativa que son más extensos, aunque eso es cuando la gente se disfraza y se pone todo. Que no los jugamos acá, pero son muy famosos a nivel mundial. ¿Qué trae un buen juego de mesa? Trae hermosos colores, diseños hermosos, un contexto, una temática de un tema que a uno le apasione y una mecánica de juego que haga que uno disfrute la experiencia. Tenemos Pósimas y Brebajes, tenemos The Mind, tenemos Point Salad, tenemos Isla Prohibida, tenemos el Pandemic, ahora que estamos en pandemia. La clave es que hay que conocer los juegos de mesa modernos, porque es que los viejos nos aburren ya. Muchos nos dicen, no me gusta jugar Monopoly. Y yo, no, es que eso ya no existe casi. ¿Qué aporta? Inteligencia, aporta estrategia, aporta creatividad, aporta ver las cosas desde varios puntos de vista a la vez. Mi hija desde sexto, quinto está jugando y ahora va a ser bióloga en Edafit. O sea, todo esto gracias a muchas cosas, pero a la pericia que cogió de jugar juegos de mesa. Bueno, me acabo de enterar que es un jugón. Yo también era jugón, pero Dungeons & Dragons, un juego místico de guerreros medievales que también dura mucho tiempo. ¿Y cuál será el estilo de Mauricio Villegas? Soy Mauricio Villegas, un jugón más de Medellín. Mi estilo es felicidad, es amor, es familia, es compartir, es aprender y es cada día ser mejores. Y todo eso lo reúne un juego de mesa en la sala de una familia. El invitado del día de hoy es Daniel Herrera, más conocido como Dani HC. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, encantados de tenerte acá. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cómo es tu contenido? ¿En qué te basas para escoger lo que montas a tus redes sociales? Hago más que todo, y es cantando canciones bonitas para dedicar, como canciones antiguas, así, que a la gente le guste compartir y mirar. Uno siempre se pregunta, ¿cómo es ese proceso de selección? ¿Qué escoge? Para decir, usted ya está sentado frente al celular y dice, ¿qué? ¿Qué escoge? ¿Cómo lo hace? Yo me pongo a pensar como en canciones antiguas, que a la gente le gusta mucho dedicar, que son las canciones que ahora la gente casi no dedica, y está basada como en canciones más groseras y todo eso, entonces esas son las que yo creo que pueden pegar muy duro. Dani, qué bonita esa manera de pensar. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cómo llegaste a las redes sociales? ¿Qué te encaminó como por ese medio, que es como tan distinto ahora? Pues la verdad, yo antes miraba como videos y yo decía, me da pena, pues porque en el colegio a uno le hacen mucho como bullying, como se burlan de uno y lo que hace, pero ya cuando ven que el proceso se está dando, ya empiezan más con el apoyo y menos el bullying. Este es un tema recurrente, la mayoría de los influencers que traemos acá nos hablan de bullying, de que los molestan por hacer contenido. Sí, al comienzo pues nos dicen que somos payasos, guisos, que nos creemos youtubers, supuestamente, pero ya cuando van viendo como los resultados de los videos, vistas y todo, ya lo van mirando ya uno como con otra expectativa. Dani, qué bonito y qué chévere que te hayas como metido en este medio que es como tan, tan chévere. A mí me encanta y muy complejo a veces, entonces es de admirar. Muchísimas gracias. Gracias, seguiremos pendientes y ustedes también sigan pendientes con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.